vamos a hacer grupos a 25 metros con bay state pulsar y nsa ojivas de 20-20 grain vamos mero centro smooth light suave como la mantequilla decía ahí uno sobre otro precisión quirúrgica ya le borramos la etiqueta de que está como 10 centavos impresionante impresionante y nada más con tocarlo es digital este último está impresionante este riflón riflazo calibre 22 con ojivas de 20 granos 1 2 2 2 2 2 2 2 3